Seguimos con más noticias nacionales, gracias por sintonizar Telediario Fin de Semana y autoridades de los tres poderes del Estado se encuentran preparados para recibir al presidente de México, Enrique Peña Nieto. Todo está listo para el arribo del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. La Policía Nacional Civil designará varios agentes para redoblar la seguridad por la visita oficial. El arribo del mandatario Peña Nieto está previsto para este lunes según autoridades mexicanas. Por ser una visita de Estado, los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial se preparan, ya que este martes 6 de junio visitará a sus respectivas autoridades. En el caso del Congreso de la República, el director de protocolo dijo que los 158 diputados están convocados para la sesión solemne que se celebrará por la visita de Peña Nieto el martes a las 14 horas con 50 minutos. La visita del presidente mexicano en el Palacio Legislativo se espera tenga una duración de 35 minutos.